Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el nombre Que grita a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Me pierdo la razón Tú me vuelves loco, loco, loco Y me tienes siempre a tu enrojo Pues sabes que con solo un beso Te dueña de mí Tú me matas con esa mirada Tienes con cada palabra Que dices cada momentito Que paso junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te toque Pero no te dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Y me digo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el chaca de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Y sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Y me tienes siempre a tu enrojo Pues sabes que con solo un beso Te dueña de mí Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Y dices en cada segundo Lo que pasó junto a ti Si antes era un Don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu gato Soy tu pistolero Soy lo que a ti se te toque Pero no te dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Y me digo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño de ti Y me digo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Y me digo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso